Mis poemas serán para ti, intenta recoger la dulzura de las palabras con que a veces queremos expresarnos entre versos y dedicatorias a algo o alguien querido. A veces pueden parecer abstractas, pero todas llevan un gran amor en su interior. Su autora, Toñi Jiménez Cara. Gracias por ver el video.